Viendo el golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe y arroba Jochi Santos Para continuar lo que está bien, que son poca cosa Corregir lo que está mal, que es casi todo Y hacer lo que nunca se hizo Aquí traigo mi plan de austeridad Y como vengo en austeridad Me voy a ganar el comisario compañero Hoy en la mañana habló el presidente Y su plan de austeridad implementó Y le dijo al gabinete O arreglamos esta vaina o se banto Vamos a meter mano, aquí no hay excusas Se lo dije a ustedes, yo no soy leonel Y esos carros tan lujosos Se me apean todos esos Mercedes Benz Ese carro no es suyo, quítese el truño Si quiere uno, cómplese los ten No voy a exonerar lo tan advertido Los tengo entre la espada y la pared Ya no hay más botella, pael ni paella Manos a la obra en Quisqueya Es cero tipeta Es cero tipeta y cero tarjeta Ya no hay más ganas Ni fiestas Para continuar lo que está bien Voy a devolver la tormenta a Isaac Y yo cumplo lo que prometo compañero Ahora, protéjanse Con gran atención todos los funcionarios Su declaración jurada quiero yo Y de cuánto es tu fortuna Pa' que en cuatro años no tengan más que yo Ese carro no es suyo, quítese el truño Si quiere uno, cómplese los ten No voy a exonerarlo tan advertido Lo tengo entre la espada y la pared Ya no hay más botella, pael ni paella Manos a la obra en Quisqueya Es cero tipeta y cero tarjeta Ya no hay más ganas Ni fiestas ¡Exclusivo! El mismo golpe con Mochi Pero yo le iba a decir ¡Bárbaro! Pero bien Hermano Frankie Lovel Letras de Gerald O'Gando ¡Bárbaro! 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 ¡Los genios! ¡Los genios! ¡Ya no hay más! ¡Dipetan! ¡Nan-an-an-an-an-an! ¡Algelan! ¡Nan-an-an-an-an-an! ¡La pegó! ¡La pegó Gerald! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Pero bien Eso es lo que es Pero bien Bien Activa 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 Del mismo día Increíble Increíble Increíble, bueno mi hermano Dice Raúl Almanzar Inmediatamente a través de nuestro Twitter ¿Qué dice Raúl? Ese tema debe ser puesto en todas las emisoras Bueno mamás A mi amigo Julio Martínez Pozo A mi amigo Eury Cabrera Antonio Espallá Vamos a poner esto mañana José Laluz, si le gustó vamos a ponerla mañana Mañana en el sol de la mañana Mañana en el sol de la mañana, vamos a ponerla Vamos a ponerla Ya no hay más botella Pa' él ni pa' ella En el mar Petal Si usted gana su dinero Compre su vehículo Compre su Mercedes con usted Si usted quiere viajar, viaje con su parque Así está muy bien El de trabajo es este El de trabajo es este Si usted quiere otro Ok, cómprenlo Porque qué es lo que le corresponde Por ejemplo a un Supongamos A un director de aduanas Qué caro le corresponde Bueno Un Corolla No, tampoco así No Tampoco vamos Nunca Corolla Pero no Mercedes Benz Ya, ya entiendo Una jipeta de trabajo Una jipeta de trabajo Qué te pareció la parodia Colegas Colegas Qué te pareció la parodia Qué te pareció la parodia Higno nacional Higno nacional Buena Tú supiste que ya dan Qué te pareció la parodia Bueno, buenísima Le salió Cómo es que dicen Una ganta De una llagua vieja Una llagua Tremendo lacrán Tremendo lacrán Buena Colegas Pero déjeme hablar Ey, colega Dígame Varias acotaciones Respecto a Oh Venga La primera Me gustan las acotaciones Gerald Es discípulo suyo Sí, señor Usted no puede Esperarme no de ahí No, no, no Muchacho Muchacho Solamente DJ Tremendo cantante Dígame, colega Sí Usted y yo tenemos Mercedes Benz Y lo compramos nosotros ¿Cuál es el problema? También es verdad Te echaron al medio Creo que te echaron al medio Te estaban acechando Oye, si usted compró Mercedes Benz Lo compramos nosotros A lo buena Oye, si dile que tú trabajes Que tú tienes que mantener tu Mercedes Ok, a lo buena Buena, coche Dime, mi amor ¿Qué te pareció la parodia? Un palo Ojalá y sea verdad En la realidad también Pero ya tú lo está bien Ok Porque Danilo es un palo también Ok, muy bien Bueno Alejandra Dacher ¿Qué dice Alejandra? Alejandra dice Ya no hay más Botella Paella Paella Manos a la hogar Isquella Muy buena Coche, pero los cambios comenzaron Dime, hermano Coche, ¿cómo están? Estamos bien Bien Mira, esa será la canción mañanera del presidente Que la poca te lo llamo mañana la canción pa' que la oiga Yo se la llevo Danilo Yo se la llevo Danilo Yo se la llevo Danilo Si tengo algo tuya Pero tú crees como que ella la casi no un guito Que yo la llevo Danilo Como que tú ventraso No, dime Es un consejo al gobierno que la ponga Ok, está bien Améla en CD Que se la voy a dejar Danilo No, que se la voy a dejar ¿cómo? Tú eres un sabio jamón y queso de donde pasaporte Tú eres una pata dulce Tú eres una pata dulce No, 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 no No es eso Que si hay que presentar la Junta de Vecinos La Nacaona Que se la va a llevar No Hermano No quiero ser petulante Quémame el CD Que tú se lo vas a llevar Y te doy la plena seguridad De que el licenciado Danilo Medina ¿Presidente Sánchez? Presidente constitucional ¿Cómo es, Jorge? ¿Qué quién? Danilo Medina Sánchez No creo ¿Qué quién, Jorge? Ahí tiene quien llegó ahí el comandante Van a tuitear las fotos Espérense Espérense ¿Tú puedes estar seguro? ¿De quién? Que esta noche El presidente de la república El licenciado Danilo Medina ¡Sánchez! ¡Mírenlo ahí! ¡Aquí va a llegar el CD! ¡Por los aires! ¡Me he transformado! Como está Danilo No creo que esté para hoy CD Con lo atareado que está Danilo Revisar los papeles ¡Oh! ¡Pues cómo que sigue el coño! ¿Pues cómo está esos papeles? Quiero que allí ¡Oh, pero! ¡Mira un señor! ¡Qué joño! ¡Qué coño! ¡No está lo atareado! ¡Coño! ¡Qué puta gente! Danilo no está para CD Esto 100 días Él va a durmir poco Ya a las 7 y media ¡Cállate a las hijas! Mis hijas Lo que ustedes quieran Pidiérmelo a mí Vichara hizo así Llegó ¡Coño! ¡Esta deuda! ¡Amasilla! Vichara cuando abrió Cuando abrió el deporte Le dijo ¿Pero y qué fue lo que pagó Más rencimiento? Pues aquí se debetó Se le prendió la bombillita Vichara Temo 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 Pero yo me dijo El tipo debe estar En el del otro Coge ya para Gonzalo ¿Qué se llama? Montalvo Montalvo Y yo hizo así Digo ¡Uuuu! ¡Amasilla! Pues ya más de Temo A Temo Lo dejaron fue para el testigo El mismo dijo Bueno señores Aquí todavía Yo no he podido contabilizar Bien que Él abrió la carpeta Con unos guantes Y después lo quiere Jochi Temo no está ahí Por el trabajo Es para que sirva este testigo Para preguntar Para tener una gente cerca ¿Para que responda? ¿Qué es esto? Temo va acá ¿Qué es esto? Y Diego caminando abierto Como él camina ¡Ay! ¿Y este es faltante? Candy le dijo a las tres hijas Miren mis hijas Lo que ustedes quieran Pídemelo a mí No moleten ese hombre Cuando ese hombre llega El zapato diga Lesión papi Se va para su cuarto Cada uno Cuando ese hombre llega Quítenle los zapatos Para que descansen los pies Y diga Lesión papi Él no conoce esta casa ¿Sabe que tu casa Tú la conoces Y tú sabes Este es el cuartico Está aburrido Por la casa nueva No sabe donde está aburrido Usted está hablando del presidente Yo lo dije a Jochi Pero que Cuando Danilo llegue Quítenle los zapatos Para que descansen los pies No le hablen Y no le hablen de problema No mira Se está yendo temprano Yo sé lo que te digo ¿Tú lo sientes a las siete y media? A las siete y media Yo oigo cuando pasa Y ese hombre está A las ocho de la mañana Está en el palacio Bueno el primer día de trabajo Él sobrevoló la capital Y cogió para San Juan Un helicóptero Y volvió a ir Ay no 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 Él no está pasidino Pues ahí parodia Yo tú no la llevo Una parodia Jochi Mejor deja El teniente que está abajo La va a oír El que la lleve Le va a decir Aguántamelo ahí Y se la va contando semanal Jochi no está pa' parodia No Vamos a la TN Golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe Y arroba Jochi Santos